La inteligencia de la policía analiza documentos encontrados en el campamento donde al parecer habría sido abatido Juan Carlos Úsuga, alias el enano, jefe del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC. En el operativo llevado a cabo en Timba, Cauca, murieron siete policías y habrían sido abatidos 25 guerrilleros. Las unidades de policía encontraron varios charcos de sangre, algunos indicios y vestigios de que hubo personas y delincuentes que fallecieron en el lugar afectado por las operaciones militares y de policía. Por eso nosotros inferimos y se sospecha que posiblemente alias el enano haya caído en la operación y haya sido evacuado por parte de los delincuentes. Con los constantes combates, la reparación de las víctimas en la zona podría verse afectada. La presencia de narcotráfico en esta zona nos genera una serie de inconvenientes porque una de las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo cualquier proceso de reparación y sobre todo este carácter colectivo es que hayan condiciones de seguridad, es decir, lo que se conoce como garantías de no repetición. Y de otra parte, mediante engaños delincuentes lograron hurtar mercancía avalada en cuatro millones de pesos que había sido entregada en una EPS del norte de la ciudad. La versión del transportador es que él llega y se le presenta un personaje a la entrada para ayudarle a ingresar la mercancía. Él incautamente accede a esto, pues allí en el video se ve claramente el ingreso de los tres y después ya él desaparece. Cuando ya la mercancía está entregada, ya quedan solo los dos sujetos que hurtan. Ellos le dicen a la doctora que la mercancía, la entrega está errada y que va a haber un cambio y que se la vuelvan a traer más tarde. Esta nueva víctima de la delincuencia espera no solo recuperar la mercancía, sino que se haga justicia. ¡Gracias!